De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañan, si me dejan. Serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Martín está volviendo. Hace tres años que no lo veo. Te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón, te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra y el sol. Gracias. 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 Gracias.